¿Qué sería lo primero que le viene a la cabeza cuando le nombra Estudiantes de la Plata? Un gran desafío, no solamente futbolístico, sino intelectual, que se le plantea al fútbol argentino, pero también a todos los que desde ese lugar del periodismo, la intelectualidad, se han acercado al fenómeno de Estudiantes de la Plata, que ha tenido que luchar contra estigmatizaciones que marcaron la dureza al mismo tiempo, del carácter de la cultura futbolística de la institución, un fenómeno en ese sentido único en el mundo, porque ha debido pelear contra una forma alevosa de atacar su historia, sus grandes valores, de desconocerlos, de minimizarlos, y muchas veces, como dije antes, de estigmatizarlos. Así que Estudiantes de la Plata excede lo que llamaríamos a un club de fútbol. Siempre consideramos que tiene una simpatía, y nos emociona como hinchas siempre, por ejemplo, la defensa que usted hizo, y la proyección que le dio a ese equipo de Estudiantes de Bilardo del año 82, usted dice que sin ese equipo no hubiéramos alcanzado la Copa del Mundo del 86 de... Es así. A ese equipo de Estudiantes y después al proceso de Bilardo en la selección. ¿De dónde nacía su convencimiento de que podía funcionar la cosa? Vaya a saber. Yo creo que una de las cosas que me cautivó era la personalidad y el juego del equipo del 82. Asombroso que en un campeonato largo de ese nivel de exigencia, en la época en que los cinco grandes tenían un plantel de 45 jugadores, es decir, tenían no solamente a los mejores, sino a los segundos mejores y a los terceros mejores, que se pudiese construir contra esos equipos una campaña como la que hizo Estudiantes, que es, creo, de lo más grande en la historia del fútbol. También fue muy buena la de Ferro en el 81, pero no plasmó, perdió contra el Boca de Maradona. Ese Estudiantes de la Prata fue ejemplar, pero además tenía tres jugadores que a mí me cautivaban en el marco de un sentido colectivo del juego, que es una impronta de Estudiantes de la Prata, que eso siempre valoro mucho. Y en ese equipo, las presencias de Troviani, Ponce e Isabela, con el equilibrio que les daba Russo, con Trama, qué sé yo, se me confunden algunos nombres que vinieron algunos después, porque todo ese proceso tiene que ver con lo que explota en 1986 ganando el título mundial. Y como todo tenía que hacerlo, remando contra la corriente, contra un periodismo porteño que miraba por encima del hombro a Estudiantes de la Plata y lo atacaba siempre, y que además ese ataque se trasladó a lo que fue la Selección Nacional del 86. Ese periodismo estuvo a punto de impedir algo tan formidable como lo que ocurrió en el 86. Nunca hubiéramos conocido esa historia. Hay una adhesión a los valores, mucho más que a en sí mismos Estudiantes de la Plata. Si uno mira las cosas, yo he tenido también mucha simpatía por lo que es gimnasia y por la plata en general. Uno de los días más tristes de mi vida es cuando gimnasia no ganó el campeonato de la mano de Grigol, porque yo era un devoto, lo soy todavía, de ese personaje entrañable del fútbol que fue Carlos Timoteo Grigol. Entonces, ¿uno de qué se hace hincha? A falta de equipo en la Argentina, de valores, de historias, de personas, de trayectorias, de qué es lo que significa, lo que uno determina es la bandera de un club. Y Estudiantes de la Plata en ese sentido es una experiencia absolutamente cautivante para alguien que quiera meter la mano un poco más abajo de la superficie de las cosas. Estudiantes de la Plata no es un análisis deportivo, sino que hay una cuestión sociológica, para mí, muy fuerte, muy cautivante detrás. ¿Cuáles son esos dos o tres valores que usted rescata, estudiantes, si tuviera que definirlos en una palabra, o en varias? Bueno, la enorme personalidad para luchar contra la estigmatización, el valor intelectual que tiene de saber que es un equipo que parte de la inteligencia y del sentido colectivo que tiene el juego, hasta los directores técnicos que se eligen en Estudiantes de la Plata, los que le fue bien y los que le fue mal, pero todos se corresponden con una impronta en la cual uno no imagina que directores técnicos que no hagan del sentido colectivo que tiene que tener el juego. Del trabajo, de la vocación, de sacarle jugo por encima de lo que individualmente puede la calidad de un plantel, no sería director técnico de Estudiantes de la Plata. Así que valoro su lucha, valoro su historia, su intelectualidad, aunque parezca raro decirlo en el fútbol, pero yo creo que Estudiantes de la Plata es, en la suma de las cosas, la institución inteligente por excelencia. Otro momento que está íntimamente ligado al corazón de 20 estudiantes con Víctor Hugo es el relato en la final con Boca en el año 2006, donde usted habla de un equipo con una gran hombría y además después usted habló muy bien también del Cholo Simeone, es una de esas personas que entró en el club sin ser de club y tomó el espíritu este que usted... Sí, pero tenía que ver. Hay una relación que queda demostrada en la continuidad de lo que ha hecho Simeone, era una excelente elección que dio un estupendo resultado y que hizo un equipo también de una enorme personalidad. Es decir, para ganar con la camiseta de Estudiantes hay que tener una enorme personalidad, porque hay que confrontar con demasiadas cosas, esto no cabe ningún tipo de duda, es así, está probado en la pelea histórica desde los años 60, desde su bel día, pasando por Bilardo, por la selección argentina del 86 y por todo lo que vino después. Se ve una gran demostración de fútbol de Estudiantes de la Plata y parece que vieran otra cosa. Yo he relatado decenas de partidos estupendos de Estudiantes de la Plata y al otro día lo cotejaba con los comentarios y entre la estigmatización, el ataque persistente y lo que los periodistas que nos correspondemos con una actividad no demasiado analítica en el fondo sostienen, uno decía, pero entonces yo que vi otra cosa. Y me parece que esta es algo que tiene que ver con la historia de Estudiantes de la Plata. Eran maravillosos Sabela Ponce y Troviani, artistas de circo eran, en realidad era Cir de Soleil dentro del fútbol y la gente seguía viendo un equipo pica piedra, es una cosa de loco lo que le ha pasado a Estudiantes. Por eso quizás lo he valorado mucho. Una más, Estudiantes tiene una escuela para los chicos, para que los que no terminan la secundaria tengan la secundaria y terminen ahí. Sí, es una escuela de vida. ¿Le parece que se puede reproducir este ejemplo en otros clubes o lo ve difícil eso? Sí, en vez de atacar a los estudiantes lo hubiesen imitado tendríamos situaciones mejores en muchos equipos. La ventaja que ha sacado Estudiantes tiene que ver justamente con lo institucional. Me parece que, por ejemplo, es la ventaja que siempre le saca a gimnasia, no le saca ventaja en público, en el corazón que se pone o en ese otro tipo de atributos. Pero hay algo de un valor extra que tiene Estudiantes como institución que sí es lo que ha determinado un predominio, mientras que a gimnasia tanto le ha costado encontrar dirigentes, etcétera, que se correspondan con la pasión de la gente que lo acompaña. ...y la pelota sale de la cancha y es lateral para Estudiantes de la Plata, Estudiantes de la Campeón. Se levantan los brazos sus jugadores, no pueden más de la impaciencia, levantan los brazos de Sota, Estudiantes de la Plata, arruinados sus jugadores, con los brazos agradeciendo al cielo sus hinchas. Es el campeón del torneo Apertura 2006, al cabo de una de las más fabulosas gestas, hombradas, epopeyas, episodios heroicos, que el fútbol pueda dar cuenta en los tiempos modernos y acaso, en toda su historia, perseguidor infatigable, alcanzó la línea de Boca y en la final, en el mano a mano, demostró, aun cuando el partido le era desfavorable que es el mejor equipo del momento en el fútbol argentino. Es Estudiantes de la Plata, aquel del 4-3 a presente. Es Estudiantes de la Plata, el que una noche resurgió frente a Gremia y empató 3-3 con 7 jugadores. Es Estudiantes de la Plata, el del gol increíble del Catabrauna que esa noche contra Vélez en el 82. Es el Estudiantes de la Plata, base y catapulta del campeonato mundial de 1986. Es un grande, grande victoria del fútbol argentino que ahora con su arquero colgado del travesaño y los jugadores apetujados entre policías, carteles de publicidad y fotógrafos, pesteja con una hinchada que el fuego sol que cae desde el oeste pesteja agitando sus banderas, entregando la más grande pasión que se pudo tener. La capital de la provincia de Buenos Aires es la capital del fútbol, una vez más gracias a Estudiantes. Pocos registros, ya no en el fútbol argentino, sino mundial, de una escalada tan vigorosa, de una persecución tan increíble, un ciclista que en el repecho más grande se pone a perseguir al líder y mete y mete y se para en los pedales y gana y gana metros, hasta que cuando llegan a la raya puesta, señores, y hay que definir en este embalaje de 90 minutos que a ellos cuso Estudiantes de la Plata, tirándose el hipódromo, caballo que alcanza a ganar quiere, alcanzó Estudiantes de la Plata y ganará querido. Honor ante Estudiantes de la Plata, grandiosa campaña para su gran historia, una foto que seguramente será de las más importantes, sino la más trascendente de la historia de Estudiantes de la Plata. Se muere la tarde, el sol solamente rebota en la tribuna de Estudiantes de la Plata como si fuera una metáfora. El sol es para los campeones y los campeones festejan en la tribuna. Es la gente de Estudiantes de la Plata. No ganó Estudiantes de la Plata por los impanderablos del fútbol. Ha ganado Estudiantes de la Plata por los cabales del equipo que tiene más restos físicos, más confianza. Ganó Estudiantes de la Plata por el monumento a la fe. Ganó por los goles del príncipe Sosa y de Favone, pero ganó en los cabezazos del Tata Brown en aquella noche del 82. Ganó en la base de Miguel Ángel Ruso, del Tata, de Sabela, de Trovian y de Ponce en aquel fantástico equipo del 82. Ganó con el corazón que llevó a la Argentina a ser campeón del mundo en 1986. Ha ganado Estudiantes de la Plata en una de las más tremendas asombradas. Que recuerde el fútbol del país. Salud, campeones. Salud, estudiantes.